Si hay una señora en el mundo del espectáculo que sea querida por todos nosotros, esa señora está aquí esta noche y se llama Rafaela Paricio. Buenas noches, Rafaela. Rafaela acaba de entrar en los 80, me acaba de decir. ¿Cuántos años tiene de verdad? Sin quitarse ni uno, ¿eh? 79 cumplido el día 9 de abril. Que ya son años. Ya son años. ¿Y cuántos años en el mundo del teatro? 55. Por Dios. ¿Y cómo se hace para tener esa vitalidad y estar ahí? Pues salud. Sí, claro, pero algo... Yo no creo más que salud, sino no lo aguantaría, digo yo. ¿Y esa cara de felicidad? ¿Por qué? ¿Qué se hace para buscarla, por lo menos? Bueno, porque yo no veo maldad jamás en nada. Pues a verla la hay, ¿eh? La habrá. Pero yo no me gusta ver la maldad. Y yo veo de la vida la parte más buena. Y veo siempre lo cariñoso. Y veo siempre lo bueno. Y soy una bonachona. Y claro, eso me hace tener buena salud. ¿Sabes lo que me han dicho, Rafaela? ¿Qué tal? Que va a misa, vamos. Todos los domingos y comulgo todos los domingos. Ya lo sé, ya lo sé. Eso sí. Yo no lo digo bajo, muy alto. Soy muy católica. ¿Y rezar el rosario todos los días? Todos los días mi rosario. Eso me mantiene. Pues esa puede ser una fórmula. Sí, 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 sí. Todos los días. La verdad es que esas cosas ya se han perdido, ¿eh? Se han perdido, pero como yo soy vieja, las mantengo, las sigo teniendo, la tradición. ¿Y su familia? ¿Qué familia tiene? Porque muchos saben de usted, pero ¿y de sus gentes que están alrededor? Oye, mi gente son mis hijos nada más, porque el marido lo perdí hace nueve años, Erasmo, y no de Rotterdam. No, ya. Erasmo. Y lo perdí hace nueve años. De manera que me quedan mis hijos y mis nietos. ¿Y el teatro? El teatro, el cine y la televisión. ¿Y qué está haciendo el teatro ahora mismo? Ahora mismo estoy haciendo una comedia con mi sobrina, que nos han escrito graciosísima. La comedia ya se llama Cosas de mi tía. Cosas de mi tía. Cosas de mi tía. Y nos pasan unas cosas, que tú te sientas allí y te ves los dos actos aquellos, dices ¿qué ha pasado? Pero yo me he montado de risa. Yo no he podido más. ¿Y quiénes son las dos? Las dos, mi sobrina Florinda Chico, que es sobrina mía desde la casa de los Martínez. Por Dios. Sí, nos hicieron sobrina, tía y sobrina. ¿Hace años de esto ya? Ya, hace cerca de veinte años. ¿Cuántos años hace que vino por el filme a la televisión? Pues yo cuando se inauguró casi en el Paseo de La Habana. Yo he estado trabajando en el Paseo de La Habana, en aquellos estudios que eran una habitacioncita cuadrada muy pequeñita. ¿Y nada de grabaciones? No, no, allí todo, en cuanto se encendía el piloto rojo, hablar y si te equivocaba, figúrate. Por Dios. Sí, sí. ¿Y alguna vez te ha pasado alguna avería? Yo no, nunca. Siempre he apuntado a alguien, no sé por qué, pero he tenido suerte. ¿Tienes buena memoria? Pues tenía muy buena memoria, pero ahora desde que soy vieja parece que la estoy perdiendo. No me digas. Sí, 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 sí. ¿En eso se nota entonces el paso de los años? El paso de los años, sí, sí, sí. ¿Y sigue trabajando en el teatro dos funciones? Dos funciones diarias. Eso es fuerte. En el teatro Fígaro, ¿me entiendes? Es fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Por Dios. Por eso ahora, eso sí, ya me hacen el viernes este, me hacen un homenaje, me despido del público de teatro. Es que me han dicho que se retira del teatro, Rafael. Sí, 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 me retiro del teatro. Pero haré televisión, cinito, algún que otro anuncio como el que estoy haciendo ahora. No lo digas que nos cortan. Ah, bueno, es que si no trabajo en algo no puedo vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué trabaja? Pues primero, porque necesidad, ¿eh? Es que hay que trabajar para tener dinero en casa. Eso es lo primero. Y lo segundo, es que yo llevo 55 años trabajando y si me dejara de pronto sin trabajar, me moriría de pena, de tedio, huy, de aburrimiento. ¿Y la cantidad de amigos que debe tener en el mundo del teatro? Gracias a Dios, muchísimos. Muchísimos. Yo, mira, he ido al extranjero, que he hecho 14 países americanos con comedias españolas, y no he llegado a una nación donde no me haya dicho alguien, pero hombre, hasta un catalán me encontré en Santo Domingo. Hombre, claro que los hay allí. Sí, sí, y aquel catalán me... ¡Ay, Rafaela! ¿Pero qué hace usted aquí? Pues trabajando igual que en España. Igual, igual. Y después de 50 y tantos años trabajando como una negra, iba a decir, lo digo... Sí, como una negra, como una negra. ¿Pero no da como para irse de vacaciones tranquilamente? Sí da para irse tranquilamente, pero mira... ¿Para retirarse? Pero para retirarse. ¿Tú sabes los retiros que tenemos? ¿O no has oído antes lo que te han dicho aquí unos señores, un señor ahí? De ahí, de ahí. Si el retiro es imposible, es muy pequeño el retiro que dan. ¿Y los ahorros después de tantos años? Pues por eso, si tú no tienes unos ahorros, no puedes retirarte. ¿Algún calcetinito habrá por ahí con buenos...? Pues tengo un calcetín un poco roto, pero tengo un calcetín. Rafaela, ¿y vive sola? Vivo con una chiquita que tengo para mi cuidado. Pero hasta que me quedé viuda, vivo ya sola. Porque mis hijos están casados con sus hijos, sus hogares. Ya sabes, me cuidan, se preocupan mucho de mí, pero yo vivo sola. ¿Y qué hace cuando no trabaja? Cuando no trabajo, leo. Soy de la televisión, cerrada. Por muy mala que digan que sea la televisión, para mí es formidable. Yo la veo... ¿Qué le gusta, Rafaela? Vamos a ver, ¿qué le gusta? A mí me gusta mucho. Tu programa no lo pierdo... Espera. Tu programa no lo pierdo ninguna semana. Yo veo todo lo que traes aquí, todos los intelectuales, todas las personalidades, los artistas, todo. Luego me gusta muchísimo el programa de la cocina. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. ¿Pero esta cocina? Yo soy muy buena cocinería, sí, sí. ¿Hombre? Claro. Y también veo lo de la cocina. Y veo muchísimos programas. Y luego veo también algunas películas. Mucha política hay ahora en la tele y en todo, ¿no? Yo me parece que política hay en todo ahora, hijo mío. Si somos la familia, ya tenemos política la familia. ¿Y antes pasaba esto o no? ¿O esto es una cosa nueva? Pues antes la gente estaba más retrasada de mentalidad. Y en los hogares no se sabía hablar de política. Ahora se habla muy bien de política en los hogares. ¿Y a usted le va a dar la política o no? A mí, yo soy apolítica totalmente. Yo me gusta un gobierno que nos lleve bien y que el obrero trabaje y no haya paro. Yo eso es lo que le pido mucho a Dios, que no haya paro. Hay alguien que quiera hablar con usted. Ya sabe, abrimos el teléfono y cualquiera puede llamar, si no le molesta. Ah, a mí no me molesta. Ah, pues vamos a ver. Oye, quien quiera hablar conmigo. Hola, buenas noches. Hola. Hombre, me parece que es una niña, ¿no? Parece una jovencita, sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo María José Núñez y soy una gran admiradora de Rafael Aparicio. Quisiera preguntarle que por qué no se metió a actriz de comedias y películas dramáticas. Muchas gracias. Hija mía, porque soy muy pequeñita y yo doy más siempre para reír que para llorar. Claro. Rafael, ¿de qué ha hecho más en el teatro y en el cine? De tipos cómicos. Porque a mí me han encasillado en la chacha. Y la chacha yo no la hago más que la que hice aquí en televisión durante cuatro años, la familia Martínez, y alguna que otra película. Pero yo he hecho muy pocas chachas en el teatro. Yo he hecho de mujeres cómicas, de señoras cómicas, de tipos francamente cómicos. ¿Y ahora qué hace en la obra? En la obra hago la tía de mi sobrina, que es una tía tan chalada que vive con siete mil pesetas al mes. Como no pueden vivir, figúrate las cosas que hace. Maravillas tiene que hacer para vivir. Claro, figúrate. Una de ellas que se quieren suicidar, no te digo más. Y ese día que se suicidan, con el gas, han quitado el gas de manera que no se han suicidado. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué...? ¿Otra vez? Pero es la misma. La voz me parece la misma. La misma. ¿Eres tú la que has llamado antes? No. Ah, bueno. ¿Que a qué años empezaba a ser artista? Muchas gracias. Dile que a los 23 ya era mayor de edad, hija mía. ¿Por qué tan tarde? Porque mi padre no me dejaba. Su padre me han dicho que era un hombre de mucha pasta. De mucha pasta, era marino. Era piloto de la marina mercante. Y no dejó nada. Nada. Yo he nacido en Marbella, porque mi padre entonces llevaba el correo de Marbella, de Melilla a Málaga. Llevaba el correo marino. Sí. Y mi padre llevaba ese barco. Y yo por eso nací en Marbella, porque en vez de vivir en Málaga mi padre, vivían en Marbella. Pero yo, pero nada, todas mis hermanas son del interior. Aunque en aquella época me da la impresión de que Marbella no tiene nada que... Aquella Marbella... Aquella época era un pueblecito de pescadores, nada más. Uy, pero era una preciosidad. Como eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No había ni árabes ni nada. No, nada, nada, en absoluto. ¿Qué no ha hecho que le hubiera gustado hacer Rafael a Ángel? Pues yo, en el teatro y en el cine, pues me parece que lo he hecho todo. Porque yo quería que supieran que yo no soy una actriz solo de hacer reír. Y me llamó Saura para hacer mamá cumple 100 años. Y vamos, fue un escándalo, gracias a Dios. Allí hice una cosa bastante buena. Ya lo creo. Es como nominada para el Oscar. Nada más y nada menos. Bueno, pues mira. Pero yo siempre me ha gustado hacer reír. Tenemos otra llamada. Buenas noches, hola. Hola. Usted dirá. Oiga. Diga, diga. Oiga. Diga, diga. Soy Roberto Montero Mororo. Y le quería preguntar a Rafaela Carrá. Uy, a Rafaela Paricio. Oh, que si yo fuera Rafaela Carrá. Perdón. A Rafaela Paricio que si en su función dejan entrar a los niños. Sí, sí. En la que hacemos es acta para niños, sí. Oiga, y la quiero decir que se parece mucho a mi abuela Victoria Saez. Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro, hombre. Me alegro de parecerme ver. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya ves? Pues ya ves. Oye, el viernes, si Dios quiere, me dan un homenaje como despedida. Te lo digo para que lo sepas. Muchas gracias. Por si quieres ir con tu señora. Usted no se despide nunca del teatro. Que yo sí me despido del teatro. Luego ya haré cositas en televisión, haré los anuncios, haré películas. Y yo hago muchas películas. Tenemos otra llamada, me parece, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Oiga? Sí, sí, yo oigo. Mire, buenas noches. Buenas noches. Mire usted. ¿De dónde llama usted? Una pregunta a la Rafaela. ¿De dónde llama usted? Ah, de Jerez, de Jerez. ¿Qué? Hombre, fíjate. Están ya en feria. Están ya en feria. Casi, casi, ¿no? En feria o... Sí, están en feria. ¿Me habéis? ¿Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pregúntale usted. No sé. ¿Qué puedo decirle a Rafaela que por qué tiene tanta gracia? Uy. Pues ya está todo dicho. Y que dices el conserdo que estamos barra. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Jerez y que lo pasen bien. Buen día, buenas noches. Buen día, buenas noches. Lo de vosotros está pasando fenomenal allí, ¿eh? No, ¿por qué, mi vida? Porque están en ferias. Ah, que están en ferias, fíjate. Ay, qué bien. ¿Usted ha bailado sevillanas? ¿Usted baila? Que sí he bailado sevillanas. Pregunto, pregunto. Y todavía las bailo. No me diga. Claro. Las cuatro, ¿eh? Las cuatro sevillanas. Ya me gustaría a mí. Sí. Ahora, cuando pasé la última vez por Sevilla, nos llevaron a visitar, pues, no una sala de fiesta. Se llama PAN, porque yo de esto moderno estoy muy poco... Un pub, un pub. Un pub, ¿verdad? ¿PAP o PAN? Un pub, ¿verdad? Un bar disfrazado de cosa más elegante. Eso, de cosa más elegante. Es eso, eso. Y allí me tuve que bailar con el dueño de aquello y dos chicos más. Me tuve que bailar la sevillana. ¿Este solo con los tres? Ah, ya, sí, 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 sí. Caramba. Yo sí, las bailo, las bailo todas. La última pregunta para alguien de aquí, del público, que... Sí, vamos a ver. Aquella señora, por favor, si son tan amables de acercarle el micrófono. Vamos rápidamente y sea breve, por favor, que tenemos que... Hola, Rafaela, buenas noches. Buenas noches. Yo quise preguntarle si no voy a sentir nostalgia cuando se retire del teatro. Claro que la voy a sentir. Nostalgia voy a sentirla, pero ya tengo una edad que las dos funciones, francamente, son muy fuertes. ¿A usted le gusta el fútbol, Rafaela? A mí muchísimo. Acaban de decir que el Real Madrid acaba de finalizar el partido con 3-0 al videotón. Ay, ya soy más feliz que lo haría. ¡Oh, oh! ¡Oh, mi Madrid! Pues mi Madrid, yo soy muy madrile. Mira, cuando vivía Don Santiago Bernabéu, como mi marido... Aquel sí que era un presidente. Eso era un presidente, sí. Pues ¿sabes qué me llamaba? Serrana. Me decía, mi Serrana. Ya está aquí mi Serrana. Yo no sé por qué me llamaría mi Serrana. Que si yo iba al fútbol, pues todos los partidos, ahora no puedo ir porque lo ponen muy tarde. Bueno. Rafaela. ¿Qué? Que la queremos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, y ya sabéis dónde me tenéis. Ahí voy a verla. En el Teatro Fígaro. Muchas gracias. Que me despido. Que quiero que me veáis con mi sobrina. Lo haremos así. Muchas gracias. Adiós. Gracias.